El siguiente texto, País Polaroid Las fotografías son testigos molestos del pasado Las fotografías son testigos molestos del pasado En ellas aparecemos más lindos, más feos, más flacos, más gordos, más pelados, más viejos Hasta nos podemos encontrar más felices o más tristes Solos o acompañados ¿Cuántas veces nos pasó de ver una foto y ¡Ey! ¿Te acordás de... ¿Te acordás de...? ¿Quién era esta? ¡Che! Este pibe, no había terminado con... ¿Este no se murió? Una vez me regalaron una Polaroid Y... una amiga me dijo Eso es una porquería Se borran la imagen ¿Cómo? Sí, Edu Es la Polaroid, son una porquería Se borran las imágenes, no sirven Es como si la propia cámara Tuviese la habilidad de borrarla Se va descolorando la imagen hasta desaparecer Los indios decían que las fotografías quitaban el alma De una manera u otra Eso es muy Argentina Escribimos nuestra historia sobre arena País donde nada es y nada fue, nada pasó Todo es lo mismo Y hasta tenemos el tupé de modificar las imágenes Creo que estoy... Estamos muchos Entre la duda de si somos una comedia O somos una tragedia patética Tengo 30 años y... Me vienen tantas dudas, loco Tantas dudas Tantas cosas que no son como yo creía que eran Por ejemplo, ahora puedo hacer buena guita si me lo propongo Y podría hacer buena guita en serio, de verdad, mucha Pero de qué carajo sirve hacer mucha guita en un país pobre Hasta la médula La justicia carece de justicia La belleza no sirve un carajo si esconde maldad La libertad de la que tanto hablan todos Y se llenan las putas bocas hablando de libertad Porque no hay nada más marquetinero ahora que hablar de libertad Y no sé, porque... Esa libertad de la que tanto se habla Yo siempre voy a defender mi libertad Pero no puedo defender la libertad de aquellos que aman ser esclavos Es casi idiota ¿No les sucede? ¿Por qué tengo que salvar a alguien que no se quiere salvar? ¿Por qué tengo que ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? ¿Por qué? Repito, no puedo defender la libertad de aquellos que aman ser esclavos Es casi idiota A veces creo que todo es como escribió María Elena Wolf El mundo del revés Los solidarios terminan siendo unos flores de pelotudos Los sabios están escondidos por temor Y los corruptos inescrupulosos Son adorados como dioses por una masa de soletes vacíos Que solo repiten frases sacadas de YouTube Y entonces, ¿qué queda de todo eso? ¿Qué queda? Y quizás queda tu propia libertad, ¿no? Tu propia divinidad Tu rebeldía que jamás tiene que morir Esa rebeldía que tiene que nacer todo el tiempo y curarse El placer compartido también Las personas no tendrían que permitir que se los saquen No podés permitir que te saquen la libertad Que te saquen la rebeldía Y la rebeldía bien entendida No estoy hablando de cuatro pelotudos que rompen un semáforo O los que se suben al obelisco Estoy hablando de la rebeldía de verdad La rebeldía que ayuda La gente no tendría que permitir que les saquen esas cosas Este último tiempo perdí la inocencia Me di cuenta de eso De que perdí la inocencia Y eso me chocó un poco ¿Ustedes tomaron conciencia de que muchos perdieron la inocencia? Quiero volver a tener la inocencia decorada con revistas anteojito Con olor a chocolatada Quiero volver a creer en la gente Pero cuando veo la idiotez y la crueldad humana Se me despierta el peor de los dictadores Y hasta sueño con reabrir la ESMA Sí, ya sé, es contradictorio, loco ¿Vos no sos contradictorio? Vos nunca te contradecís Vos sos perfecto Es que hay cosas que no entiendo Este año nos demostró que las madres pueden matar a sus hijos Que pueden apagarles cigarrillos Y hacerlo sufrir hasta morir Este año nos demostró Que por cuestiones políticas Te podés cagar a los muertos Este año nos demostró El egoísmo De romper todo Sin importar Sin importar el otro Hay cosas que no entiendo Y quizás me lleve toda la vida a tratar de entender La locura se me pasa Y se me pasa en serio Es una locura momentánea Cuando veo Que no todos se comportan Como despreciables hijos de puta Cuando veo Cuando veo que no todas las madres Le queman cigarrillos en sus partes íntimas a sus hijos Y los abusan sexualmente Cuando veo que hay un montón de padres que hacen de madre y de padre Cuando veo que hay un montón de chicos que no tienen ni un mango y van a estudiar Que no andan calzados Es más, quieren salir de toda esa realidad de mierda Y hay un montón de pibes Que lo intentan y se sacrifican y lo hacen Nos han vendido que la victimización No, no puedo No puedo porque yo soy de un barrio carenciado No puedo porque mi mamá no me quiso No puedo porque soy gorda No puedo porque me falta un brazo No puedo porque soy discapacitado Basta de tanta mierda, loco Basta de tanta lástima Basta de tanta verga Basta de tanta pelotudez No puedo, no puedo ¿No podés? ¿O no querés? ¿Querés que venga otro a solucionarte tu miserable vida? De la cual creo que... Que te gusta Sos como esos perros de la calle Que aman revolcarse entre la osamenta Y no por inconsciente Sos muy consciente Pero sabés que lo otro Lleva esfuerzo Y no sos más que un parásito Por eso no querés cambiar tu puta realidad Todavía, por suerte, hay millones que luchan Si no el país, el mundo no funcionaría La mayoría lucha en silencio La mayoría No van a ser aplaudidos Ni reconocidos Ni van a levantar la copa del mundo La mayoría no le van a pedir fotos Y a la mayoría Van a morir Con pena Y sin gloria Pero ahí están Luchando Por cambiar toda esta realidad De mierda Quieren cambiar este sistema Betusto y podrido Los calculadores argentinos Me tienen los huevos llenos Me dan asco Y los vomitaría en la cara Los putos calculadores argentinos Yo voto a tal Para que no gane tal Pero en realidad A mí me gusta tal ¿Viste? Pero yo voy a votar a este Porque quiero que pierda el otro ¿Viste? Estamos conviviendo ¿Viste? Yo la quiero Pero si me caga ¿Viste? No sé En cualquier momento Largo todo Y me voy al carajo Este país es una mierda Yo voy a Junta Plata Y me voy a la bosta Me chupa un huevo Pibe Yo hago guita ¿Entendés? A mí no me vengas Con la patria Ni la plata Yo a mí la plata Si no me llama Yo no la voy a llamar Ya está hablando de política No estoy hablando Solo de política Infradotado No estoy hablando Solo de política Estoy hablando de la vida Quizás si nos empieza A ir un poquito mejor En la vida Empezamos a tomar decisiones En la vida En nuestra vida Personal Y quizás Empieza a cambiar Todo también ¿No? Estoy harto De especialistas Y conspiranoicos De café San Martín San Martín Un mazón de mierda Está bien Está bien que rompan el obelisco Es un símbolo Mazzoni Como un símbolo A Messi A Messi le regalaron el mundial Porque era el último ¿Viste? Sí, es obvio Sábato 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 Mi viejo Mi viejo Trabajaba con el primo De Sábato Y le contó Que en realidad Sábato llegó Porque el tío Hermano de él Tenía contacto Tomatela Idiota Ey, loco Ey No hay nada Que valga la pena En serio Un perro Una mujer Un chico Una planta Arreglar una pieza Un trabajo No sé Estudiar corte y confección Lo que mierda sea Algo que desees No hay algo que desees De verdad Algo que te la juegues Por eso, loco ¿Hace cuánto No te la jugás Por algo En tu putita rutina De mierda Donde todo está perfecto ¿Hace cuánto No te la jugás Con dignidad? ¿Por qué cosas Darías tu vida? ¿Te lo preguntaste Alguna vez? Dije Escucha bien La palabra Dije ¿Por qué cosas Darías tu vida? No Tu muerte ¿Hay algo que quisieras Toda la vida Toda la vida Toda la vida Abrazar fuerte Y quedarte ahí? El año que viene Se termina Una de las estapas Más oscuras De la historia Democrática Argentina Comparable Comparable Solo con los peores Años de dictaduras En Argentina Tuvimos desaparecidos Muertos Persecuciones Más muertos Más desaparecidos Más detenidos Pobrezas Persecuciones Economía destruida Hambre Deserción Deserción escolar Narcotráfico Desnutrición Padres Con hijos muertos Padres Con hijas muertas Todo por culpa De un grupo De inescrupulosos Hijos de puta Después del 31 de diciembre Todo va a empezar a cambiar O aunque sea Yo lo voy a intentar No sé si va a ser suficiente Pero es por lo que Vengo gritando Hace más de 10 años Mi problema no es con el kirchnerismo Mi problema es con los hijos de puta Que hoy Tienen la bandera del kirchnerismo Y mañana Se te pueden meter Dentro del liberalismo Y tendremos que eliminarlos también Los hijos de puta Se camuflan No tienen ideologías No tienen ideales Las ideologías Son las hijas putas De los ideales Se venden al mejor postor Los ideales no Pero estos se esconden Detrás de los ideales Y te hablan Y parecen mesías Los pelotudos Y vos le das El voto de confianza Y después Ejemplos ¿Para qué querés que te dé? Si vos ya sabés Que hay un montón En el liberalismo En Cambiemos En el kirchnerismo Yo no sé cómo se hace un país Sí sé que un país No se hace así Un país así No, no se hace Entonces quizás Lo bueno De este 31 de diciembre Es que cuando todos brindemos Y miremos al cielo Quizás sea hora de unirnos Aunque sea Por dos años Para sacar a toda esta mierda Y empezar a proyectar De a poquito Un país Y dejar de ser tan egoístas Hasta con nosotros mismos Porque el egoísmo Político Nos termina afectando a todos ¡Suscríbete al canal!